Muy buenas noches a todos. Shalom, malhechem, barugachem, para esta hermosa regala de esta segunda noche, de este segundo día de la semana. Barugachem, vamos entonces a dar comienzo a nuestra primera moracha, nuestra primera enseñanza de esta noche. Saludo a todos mis estudiantes a través del Zoom y también a toda la comunidad a través de Facebook. Espero que hayan tenido un bendecido y maravilloso día, ¿sí? Y que continúen así teniéndolo. Muy bien, hijo, vamos entonces a irnos a Zinu. La parasha, a Zinu, que la finalizamos ayer, barugachem, dijo, ¿verdad? Que comenzamos ayer, barugachem, que es la penúltima parasha de la semana. Recordemos que la semana próxima no hay parasha, la parasha es suco, ¿sí? Y después, entonces, cerramos con la última porción de la toira del Sefer de Barim, del libro de Deuteronomio, con el comienzo, entonces, al libro de Bereshit. Se termina, se termina la última porción, la última parasha, la última sidera del libro de Deuteronomio, y comenzamos entonces ese mismo día con Bereshit. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos todo el mundo a poner sus micrófonos en moho, por favor, si es verdad, si me hacen el favor. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es recordar la toira que se estudia, ¿sí? Le damos gracias a nuestro rap, ¿verdad? La memoria, y a nuestro rap, Noah Weinberg, que me dice la memoria, por habernos dejado tan hermosas enseñanzas. Y recuerden que pueden visitar astlatino.com, o también pueden seguir su cuenta, astlatino.com, también pueden visitar brestle.com, el jardín de brestle.com, también brestle.org o de java.com. Vamos entonces a continuar, a empezar. Vemos que, vamos a ir dirigir a Devarín 32.2, 32.2, Deuteronomio 32.2. Dice, ¿Qué significa? Entonces, significa, dice, gotearán como lluvia mi enseñanza, fluirán, fluirá como rocío mi enunciado, como vientos tempestuosos sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre el aire. La paracha de esta semana contiene la enigmática canción de Moshe, ¿sí? Tiene un cántico de un pasú de la misma, Hazard aprende dos enseñanzas diferentes, aunque relacionadamente entre sí sobre cómo estudiar toira, ¿sí? Para muchas personas, pues, la actuaría es leer un libro. Otras, es un libro de historia, ¿sí? Otras lo hacen para, ¿verdad? Corregir sus, ¿verdad? Sus malos, la mala actitud, ¿verdad? Su mala inclinación. Y otras lo hacen realmente con otro propósito. Así que es necesario que poder, ¿verdad? El poder entender la toira, cuando se la estudia con una motivación correcta, es un zanjayú, un elixir de vida. Pero, cuando se la estudia lo, shlishma, con un motivo ulterior, no en el nombre del cielo, esa misma toira puede volverse un san amapé, una porción letal. Letal. ¿Sí? So, la toira es para corregir nuestra, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestra mala inclinación. Para conocer qué es lo que le agrada a Dios, no a mi forma, sino a la forma de Dios. ¿Sí? La persona que quiera servir a Dios a su modo, nunca va a encontrar realmente el camino. ¿Por qué? Al rey no se le sirve al modo nuestro, sino al modo de él. ¿Sí? La persona que estudia la toira y busca cumplir mis votos, esa persona, para corregir sus malos hábitos, su forma de vida, la toira lo ayuda. Pero cuando una persona utiliza la toira porque quiere enriquecerse, porque quiere que Dios le conteste peticiones, esa misma toira se va a volver una forma libre. ¿Sí? Porque la toira es para corregir nuestros defectos, no para, ¿verdad? No es una varita mágica para contestarle peticiones a todo el mundo, que quieren ser ricos, otros que quieren buscar salud, otros. No. No. ¿Sí? Inclusive la persona que aunque no encuentre salud física, pero a través de la toira puede encontrar salud espiritual. ¿Sí? Porque así, ¿verdad? Personas que buscan a cada uno, buscan la toira, buscan el judaísmo, buscan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. Pero realmente si no tuvieran esa necesidad, posiblemente ni tan siquiera buscaban a Dios. ¿Sí? Otros quieren que a cada uno lo usan. Otros quieren que Dios les arregle sus negocios. Pero realmente no están buscando a Dios, sino están buscándose a sí mismos. ¿Sí? Así que vemos que si la intención de la persona a la toira es usarla para sus propios intereses egoístas o agudizar su sacacidad intelectual para denigrar a otros, transforma la esencia de la toira, que es Torah-Jai, la fuente de la vida, es una tóxima mortal que la aleja de Dios. Tampoco podemos estudiar la toira para creernos mejores sabios y mejores personas. ¿Por qué? Una persona que estudia la toira y no tiene temor al pecado, realmente es como si no estudiara la toira. ¿Sí? No, tampoco la toira es un lugar de profesión para tener un título. Yo soy un jaján, un tamí jaján, y ya sé mejor que nadie porque ahí perdiste. Mucha de la vez no era el gran jaján, tamí jaján, y él siempre mantuvo humilde, porque él sabía que todo provenía de Dios y no era de él. Si no hubiese sido porque a cada grupo le dio las alegrías, le da la forma y todas las herramientas que necesitaba, no hubiese sido realmente igual como él. Entonces, él se mantuvo como si no, ¿verdad? Con la misma fórmula, como si no hubiese recibido nada. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Inclusive, la persona que vive es sagaz, que sagaz significa que busca a cada grupo, ¿sí? Que busca a cada grupo por ciertas cosas, egoístas por su propio, pero en el beneficio no le importa si tú actúe la toira para ayudar a otros, esa misma, cada grupo se comporta de la misma forma como se comportan con él. Sagaz. Sagaz. ¿Sí? Que le considera doble más el tío. ¿Sí? Porque quizás, si yo no estudio la toira, no me pueden juzgar. Te van a juzgar más a la luna. ¿Sí? Porque no quisiste estudiar la toira. ¿Sí? La parte que le toca al no judío, al no judío y la parte que le toca al judío. ¿Sí? ¿Sí? Te van a considerar, no solamente eso, te van a considerar también el pecado que estás haciendo. Porque la persona dice, lo estoy haciendo de ignorancia. No lo estás haciendo de ignorancia hoy en día. Todo el mundo, ¿verdad? Sabe. Que hay toira. Saben que hay una Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Como la persona que dice, no, esas son leyes de hombre. Muy bien. Esas son leyes de hombre. Vamos a ver si son leyes de hombre. Si una persona le falta respecto a un hijo tuyo. Has vechado, cada uno no me los proteja. No vas a ir a la corte a reclamar que hubo qué. Insecto, ¿verdad? O hubo qué. Sodomía, ¿sí? Entonces ahí estoy. Ahí estoy. Si una mujer encuentra a su marido con otra, no dice que hay adulterio. Ahí estoy. Un hombre no puede ver la desnudez de quién. ¿Ves? Su hijo no puede ver la mujer de su padre ni de su madre. Ahí estoy. Toira. Un hijo no se puede casar con un primo. Es su Toira. Su hay Toira. Pasa que el hombre siempre se va a justificar pensando que Dios, ah, lo mejor no es su Toira. Para, mira, todo lo que hago es involuntario. No se te considera voluntario. Involuntario es que tú sepas si realmente te dejaste llevar por el placer, lo hiciste involuntariamente porque fue más fuerte el placer que tú. Pero ya la primera vez. La segunda se te considera como voluntad. Y claramente todo dependiendo del tipo de factor. ¿Sí? Así que la persona siempre debería resumir su estudio de Toira en sus principios generales y extraer los detalles porque si dejan su estudio como una colección de detalles, ellos lo cansarán y no sabrán qué hacer como está escrito. Goteará mi enseñanza como la lluvia. La palabra Lecaj enseña, ¿verdad? Enseña se refiere a la Toira como está escrito porque te di una buena enseñanza, Lecaj. No abandone mi Toira, te lo encuentro en mis ley 4.2, y la palabra Arifá, gotear, significa reunir. ¿Sí? Incluso la Toira en Asinú, en Nazabin, en Isabin nos habla de que la Toira está a manos de todo el mundo. ¿Sí? A manos de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el ser humano, si no la quiere estudiar, va claramente la persona que siempre está con el pero, el pero, el pero, el pero, y siempre busca una respuesta para algo. Que así hay personas. Todo es busca un pero. Yo he visto todavía una persona, por lo menos pocas, que se queden calladas cuando se avisan. No, dicen busca un pero. Es que le pasó esto. Es que le pasó lo otro. Es que le pasó acá. Es que le pasó allá. Es que pasó esto. Es que hice esto. ¿Sí? Pero si alguien, por ejemplo, hay una reunión, y usted llega tarde a la reunión, no es porque es que tenían esto, porque es que tenían lo otro. Pero si, sabes que te están pagando, y tú no llegas a la reunión tiempo, sabes que te pueden despedir. ¿Sí? O, si una persona le dice, mira, hay un millón de dólares en el Monte Ebre, usted sabe que es el lugar más frío, a la persona no le importa si hace frío, compra lo mejor, y va a luchar y va a pelear con todo lo que se encuentra en el camino para alcanzar el millón de dólares. ¿Sí? Porque muchas personas lo que viven es puro interés. Quieren servir a Dios, pero que Dios me dé algo. Si Dios no me da algo. ¿Sí? Pero a esas personas, se les olvida que Dios tiene una recompensa para aquellos que logren esforzarse por la ayuda de cada Urujú, todo lo hacen que, por amor al cielo, por amor a cada Urujú, ¿sí? Con un hijo que ama a su padre. ¿Sabe que a cada Urujú los espera en una nada? ¿Qué mayor recompensa que poder tener la divinidad eternamente, ahora está lejos, su propio estado junto, tener realmente la divinidad con nosotros. ¿Sí? Así que vemos que el Sifri ilustra esta idea como una metáfora. Un viajero no lleva su dinero en billetes pequeños, perdón, porque le resultaría poco práctico y una carta. Él cambia su dinero en billetes grandes que son más fáciles de transportar y que puede cambiarlos por billetes de menor remuneración cuando sea necesario. Vemos que el Sifri nos enseña una lesión crucial para retener la toira. La toira es una copilación de miles de detalles. Si tratas si tratas de almacenar tu estudio como un montón de detalles particulares, te resultará agotador de tenerlo y sumamente difícil poder acceder a él. Esto hará que olvides gran parte de lo que estudiaste, algo que Hazard compara con una mujer dando a luz y enterrando a su hijo. Sancedrin 99. Así que estudiar toda la idea se convierte en un emprendimiento muy doloroso. Claro que la estudiar toda no va a ser realmente que me está diciendo cosas bonitas. ¿Sí? O sea que también el ser humano no le gusta ver su mala acción, ¿verdad? No le gusta ver su otra parte en el espejo. ¿Sí? Una persona que sabe que no puede conducir a un autopista 55 y no puede ir borracho y bebe, no le importa. ¿Sí? Esa persona piensa yo voy y puedo conducir a ser. ¿Sí? Pero no le importa realmente ser porque no le importa la ley y como no le importa la ley no le importa los demás. No le importa si tiene un accidente y si mata niños, adultos, ancianos, personas inocentes. ¿Sí? Y así la persona que no quiere estudiar o que no realmente no se dedica a estudiar a estudiar claramente la actuar no alaba a nadie. Nunca hemos visto que la actuar alaba a nadie. La actuar no te alaba. La actuar te habla directamente. ¿Te gusta o no te gusta? Te va a hablar. ¿Sí? Pero el ser humano ¿Sí? Cuando actúa hace transgresión a esa vera y cuando hace transgresión pues piensa yo solamente estoy transgresión no hago daño a nadie. Así hay personas que dicen yo no le hago daño a nadie. Pero eso es lo que tú dices. Ahora ¿Cuál es la opinión de Akadosh Oropo? Si realmente no haces daño a nadie. Haces daño. Cuando una persona hace transgresión hace daño. Para pelear se necesitan dos. A menos que te guste pelear con la pared. Pero para pelear se necesitan dos. Para crear hijos se necesitan dos. Incluso si vamos a mirar en Yom Kippur y en las festividades no podemos tener relaciones sexuales con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen, llevan a sus relaciones sexuales a una lujuria. Si no, el hombre está pensando en otra cosa y la mujer está pensando en otra cosa o hay realmente un deseo ¿un deseo qué? Un deseo pagano de que tenemos relación sexual pero realmente no me interesa más nada. No me importa cumplir el propósito de Dios sino lo que lo que busco es mi satisfacción. ¿Sí? Por eso a veces hay muchas personas que dicen ¿por qué mi hijo me sale así? ¿Por qué mi hijo me sale acá? No le preguntes a Dios. Pregúntate a ti mismo ¿qué hiciste? ¿Te conduciste con respeto o no? Y para evitar un día tan santo como el Yom Kippur pues evitamos ¿verdad? Las personas aceptando a las mujeres ¿para qué? para que no ocurra esto. ¿Por qué? Porque acabó las relaciones tristemente hoy día las personas juegan como si fuera un juego. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Debes reconocer ¿verdad? Perdón debes recoger la mirada de detalles en Kela en Kela hay LIM principios fundamentales generales organizados y resumidos. esta técnica te permite conservar una enorme cantidad de material y en lugar de volverse una carga agobiante se puede convertir en un resumen bien organizado y accesible de todos los aspectos que estoy en la actividad. Conciigo personas que son bien bendecidas comienzan a ser actoida comienzan a cambiar su vida a esforzarse y son bendecidas y otras personas y no llevan tanto tiempo y veo otras personas que llevan tanto tiempo cuando les pregunto llevan mucho tiempo y no son bendecidas ¿por qué? y se pensaba pero esa persona lleva poco y yo llevo el problema es que lo estás diciendo tú mismo mira lo que estás diciendo esa persona lleva poco y es bendecida y yo quiero mucho no porque estás haciendo las cosas ¿para qué? para ser bendecida ¿sí? ¿escucharon bien? estás haciendo las cosas para ser bendecido estás buscando verajá pero no estás buscando cambio la verajá está ahí la verajá el cambio es una verajá una bendición porque que cambia de una forma negativa a una forma positiva es una bendición pero estás buscando una bendición ¿qué? material algo que se te satisface que te se fatifaga me da me corrí si la palabra correcta satisfaga a ti no a Dios que te satisfaga a ti no a Carlos Borobo no a Borobo ¿sí? y por eso la persona que lleva poco tiempo es una persona que va ¿qué? buscando a Dios pero no por verajá y por eso Dios la bendice ¿por qué? porque ya la persona abrazó la verajá quiere cambiar y qué mejor bendición que poder tener la oportunidad de cambiar ¿sí? así que vemos que esta técnica te permite conservar una enorme cantidad de material y en lugar de volverse una carga moviente se puede convertir en un régimen ¿verdad? algo bueno para ti por esta razón vemos que nuestros sabios enseñan que la estrategia para conquistar la toira es utilizar simaní principios generales que amalgaman cantidad de detalles en un sistema interconectado y ordenado como declara el Talmud si el SIGDAT dice la única forma de adquirir toira es mediante simaní como está escrito la toira siman bethien ponla en sus bocas de Barí de Autonomio 31-29 no le sea sima o ponla sino simaná sus símbolos Erubín 54 ¿sí? la persona que a veces se pregunta es que tengo problemas en mi negocio y no me va bien un sacador brujo y estoy sirviendo a cada brujo y los negocios quedan igual tú mismo te lo contestaste que estás buscando a Dios ¿por qué? para que te ayuden tus negocios no para que te ayude ¿sí? se está buscando a cada brujo con interés ¿verdad? por interés no porque realmente quieras buscar a cada brujo no porque quieras buscar el judaísmo para crecer no porque quieras ser el toira para cambiar sino porque quieres que tus negocios sigan funcionando y por eso tus negocios van a ir mal y peor porque estás ¿qué? estás haciendo algo equivocado estás sobornando a Dios y a cada brujo no le agrada hacer soborno y segundo estás engañando a cada brujo por eso dice los amos dicen con la boca me alaban y con su lengua me mienten ¿sí? estás buscando a Dios para que te prospere no estás buscando para que Dios para cambiar tu vida para tener una buena relación con cada brujo si se mejoran los negocios barunga chen y si no se mejoran barunga chen lo importante es que yo me mejore mi relación a cada brujo se mejore y a esa persona lo que empieza es que a perder su negocio se va a qué a cuesta abajo pero mientras la persona que busca a Dios no por los negocios sino por qué porque desea relacionarse con la cadena de los brujos Dios lo hace prosperar y aún lo hace florecer mucho lo hace florecer mucho esta persona no está pendiente al negocio sino pendiente a su vida pendiente al negocio que tiene Dios con él un plan divino vemos que Ramjal en su introducción a Dereh Hashem describe el poder de la organización el poder de la organización y el placer que le brinda a quien estudia Toira de esta forma vale la pena leer su explicación en sus propias palabras así dice cuando alguien sabe muchas cosas y entiende cómo están categorizadas internas e interrelacionadas sintemáticamente tiene una gran ventaja sobre quien tiene el mismo conocimiento sin tan distinción esto se asemeja a la diferencia entre ver un jardín bien cuidado planificado en líneas y patrones y ver un matorral o un bosque creciendo desorganizadamente cuando un individuo se ve confrontado a muchos detalles no sabe cómo se relaciona entre sí o su lugar dentro de un sistema general vemos que su inquisitivo intelecto no obtiene más que una carga difícil e insatisfacción puede luchar con ella pero se cansará y se agotará antes de llegar a obtener alguna sacrificación por eso a Carlos Brujú conoce el corazón y sabe cuando una persona le busca realmente trata de sobornarlo y es un pecado algo muy grave y trata de buscar a Dios ¿por qué? para que Dios me ayude a los negocios para que Dios me dé un trabajo para que Dios me dé salud pero realmente no quieren cambiar le quieren que Dios le dé salud para seguir pecando lo que quiere es que Dios le ayude a los negocios para seguir haciendo cosas que no le gusta a cada gurú etcétera la persona que no está es como la persona que busca honor cuando la persona busca honor el honor no se va pero cuando la persona no busca honor el honor lo abraz lo persigue hasta que lo alcance hace la bendición ¿sí? hace la bendición inclusive Dios le pone a la persona en su corazón ah, ponte a hacer un negocio yo te voy a bendecir ¿sí? Dios le pone inclusive las herramientas todas ¿para qué? para sacarlo hacia adelante porque así como al hombre se deleita en Dios Dios se deleita en el hombre así como su hijo se deleita en su padre su padre también se deleita de su hijo ¿sí? pero tristemente la gente busca ¿qué? subir y no saben que están dando un paso muy malo y tropiezan ¿sí? así que puede puede aquí vemos que puede luchar con ella pero se cansará ¿por qué se cansa? porque está insatisfactorio está buscando a Dios y como no recibe lo que quiere entonces voy a buscar a Dios estoy tantos años buscando a Dios y no veo nada esa persona está buscando a Dios ¿por qué? y no puede pasar hijo pero no dejemos que eso nos ponga realmente en ese punto ¿sí? se siente satisfecho servir a Dios se siente satisfecho ¿por qué? porque no está buscando a Dios realmente con corazón sino por un interés ¿sí? es como la persona que va al banco ¿sí? y pide va al banco solamente para pedir dinero pero miento a sacar dinero ¿sí? como la persona que juega un préstamo le dan el préstamo y después ya no lo paga ¿sí? y tristemente la verdad ya también ni sabía no te habla que las personas que se olvidan de Dios Dios los ayuda Dios los bendice y todo y porque no le contesta la petición en el corazón pero te ha contestado muchas peticiones que ni tan siquiera has pedido ni tan siquiera gracias le has dado ni tan siquiera las palabras el ser humano hay personas que son insatisfechas que quieren estar quieren más y más quieren piensa que Dios es una latinita que me creó tiene que atender mis necesidades no es así tú tienes que atender las necesidades de Dios porque para eso Él te creó así que cada detalle le despertará curiosidad pero al no tener acceso al tema con todo se frustrará las personas que se frustran se están inspechas porque no sienten cambio porque si no te esfuerzas no vas a sentir cambio y tampoco el cambio viene de la noche o la mañana puede tomar un tiempo según el factor de la situación así que por lo tanto si desea entender algo es muy importante ser consciente de otras cosas asociadas a ese tema así como el lugar que ocupe el medio de todo eso sin esto su anhelo de verdad se frustrará y sufrirá por su deseo insatisfactor satisfecho la misma persona se va a dejar porque sabe que no es verdad lo que siente la misma persona se cansa porque Dios conoce el corazón si Dios no te ha contestado ¿por qué? porque él sabe que no estás siendo sincero o ya él te contestó bendiciones que necesitas mejor porque no todo no todo Dios le contesta lo que uno le pide uno le puede pedir cosas como la persona que pide salud Dios te sana primero espiritualmente el cuerpo realmente él no lo necesita necesita tu alma ¿sí? porque él influyó aliento de él en tu nariz en mi nariz en todos para que tengamos vida el alma le pertenece a él está pendiente el alma nosotros tenemos que cuidar el cuerpo mira que cosa él no tiene la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo pero cuidado no vayas a alimentar más y vestir más el cuerpo y desnudar el alma y dejar tu alma de inutrida porque así pasa personas que visten cosas caras trajes caros zapatos caros un montón de cosas caras y por dentro realmente están pobres ¿sí? están pobres o sea cada uno cuando tú le dices dame refuerzo le va a tomar dame buena una salud completa buena él te va a sanar el alma que es lo más que le importa tú y yo y todos tenemos que cuidar nuestro cuerpo pero es cuidar nuestro cuerpo no que no adorar nuestro cuerpo ¿sí? es cuidarlo eso le toca a nosotros pero para cuidar nuestro cuerpo también hay unas reglas necesitas cuidar el alma porque si el alma se enferma lo vamos a ver reflejado en el cuerpo ¿sí? inclusive también nos podemos enfermar cuando bajamos nuestra fe porque empezamos a creer que tenemos un montón de cosas y esa hora nos dice hay un montón de cosas aquí por allá esto lo otro ¿sí? entonces bajamos nuestras defensas y no estoy hablando de ese decuatro la verdad defensa espiritual ¿sí? creemos más lo que realmente pensamos que lo que realmente es ¿sí? a veces nos ahogamos en un vaso de agua y terminamos ahogando realmente en un océano ¿sí? así que lo opuesto también es cierto cuando alguien sabe algo en relación con su contexto vemos que al verlo dentro de su marco puede continuar entendiendo otros conceptos asociados y su éxito le traerá placer y recorcijo organizar tu conocimiento de toda es principios generales interrelacionados permite la retención a lo largo plazo y hace que tu estudio se vuelva una fuente de un profundo placer y gratificación es como la persona que busca a Dios ah tengo una buena relación con Dios pero no tengo una buena relación con su prójimo realmente no tiene una relación con Dios está engañando porque primero es que tiene una buena relación con que interpersonar con los demás y después con Dios como tú puedes amar a Dios y puedes aborrecer al prójimo a la misma creación que Dios creó con su mano como tú puedes y eso yo me pregunto como un ser humano puede odiar y amar a Dios es una mentira es una mentira porque como tú puedes amar a Dios y aborrecer lo que él creó o odiar lo que él creó pregúntele a alguien si alguien odia el viento pregúntele a alguien si alguien odia el agua ¿sabes por qué no lo jodía? porque lo necesita ¿sí? y por esa razón uno no puede odiar al prójimo porque Dios también lo necesita si yo no puedo decir yo amo a cada dos brujos amo a cada dos brujos y por acá odio a mi sobrino odio a mi hermana odio a mi papá odio a mi papá a mi mamá odio a fulano fulatutano tú no puedes amar a Dios así ¿sí? eso es hipocresía no puedes amar a Dios ¿sí? como un hijo que le dice papá mamá yo te amo y odio a su hermano tú no amas a tu papá ni a tu mamá porque si tú odias a tu hermano odias a tu papá y a tu mamá porque de él tu hermano vino de ellos y te estás odiando a ti mismo o sea la persona que odia a su propio hermano no ama a Dios odia al mal y se deleita en el mal porque eso es lo que quiere el mal no le importa si te lo odias después que te destruyas lo que quiere es destruirte no le importa si tú lo odias o no ¿sí? así que vemos que Ra Rudelman fue un bajul yeshiva en un shelter en la Polonia de la preguerra Ra noa fue un bajul yeshiva en los Estados Unidos en la década de los 50 y cómo se podría utilizar la misma estrategia de Ra Rudelman muy bien vamos a ver lo que dice aquí vemos que nos cuenta que cuando Ra Rudelman era un bajul yeshiva de 18 años le preguntó a Ra Rudelman el venerado Ror yeshiva de Israel de Baltimore cómo había logrado aprender de Shash todo el Talmud o sea Shash de saber todo el Talmud Ra Rudelman le dijo que debido a su mala visión en Polonia no podía subir a la noche a la luz de la vela en cambio daba largas caminatas por los bosques polacos y le pasaba la espalina de Gemara que había menorizado de esa forma había logrado dominar el Talmud así que su frustración lo llevó a buscar una solución hasta que finalmente encontró este cifrí que explica la importancia de estructurar el conocimiento de la Toira en Simaní Ra Weinberg advirtió que el Mishneh Toira de Rambach es una amplia y muy organizada estructura de toda la Toira Sheveal Sheveal la Toira oral hay personas que dicen pero como Toira oral donde está eso donde está ese invento cuando se entregó la Toira la Toira escrita Montesina y la persona piensa que de ahí comenzó la Toira es entendible que no tiene el conocimiento piensa que la Toira eso es cosa de hombre entonces como es cosa de hombre porque Dios dijo a veces la luz y fue la luz eso es esto es Toira oral dijo que cada semilla de según su especie cada animal de según su especie eso es que ahora hay una ley una orden si me dijo Adán no comerás de ese árbol puedes comer de todos menos de ese del bien y el mal del bien del 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 árbol del conocimiento del bien y el mal es una ley que le está diciendo no comeréis hay una ley si vamos a mirar la creación se creó con la letra que es Bereshí la letra Aleino pero la letra Ale la letra es es maldición y Dios y digo Bereshí que es bendición eso es ley verdad Torah oral pero lo más sorprendente es que Dios dijo todo es bueno menos el hombre dijo el hombre no dijo que era bueno todo es bueno menos el hombre ¿sí? así que hay Torah Oral ¿sí? si usted le dice a su hijo aquí necesita estar a 7 de la noche eso no es una ley oral no le está diciendo a su hijo una orden ¿sí? 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 no le está dando un papel está dando una orden oral y vemos que que la Torah ahora y al dominarla y memorizar el simaní resumenes de una palabra que capsula cada tema cada para cada uno de sus mil capítulos un estudiante podría llegar a alcanzar pericia en todos sus principios fundamentales y para terminar así que por esta razón vemos que el fráguenbe de bendita memoria siempre aventó a sus alumnos a estudiar todo el y a memorizar sus mil los mil simaní simaní esta es la diferencia entre sentir dolor frustración y olvido en el estudio ves una profunda satisfacción placer y éxito al retener el estudio de la actividad podemos ver que hay personas que pueden decir ah critica pero eso es nuestro estudio de la actividad pero ponle una película dos películas de esa de misterio y cosas para que usted vea como están ¿verdad? están ahí todo el día si los dejan viendo películas ahora mismo hubo un juego de no sé de Indonesia un poco largo que fue 125 no sé cuántas personas fallecieron ¿sí? peleándose ellos por un juego está con el presidente de Rusia y Ucrania peleándose por los terrenos que a eso le pertenece a Dios para el fin al cabo ninguno es dueño de nada matando gente muriendo gente inclusive gente dulce se le está hiriendo peleando por algo que no les pertenece que mañana muere y realmente ya tu nombre si Dios quiere que se quede en memoria se quede en memoria y si no lo borra de toda la paz de la tierra si pelearan así para hablar realmente sería exquisito era peleando por terreno y cosas otros dicen no que esa es propiedad mire hijo aquí nadie es propiedad de nadie todo le pertenece a Dios aquí nosotros no somos dueños de nada cuando la gente podrá entender eso que aquí tú no eres dueño de nada todo lo que tenemos es regalo y prestado y el ser humano le pone nombre a su ciudad le pone como le dijo a Carlos le pone nombre a su ciudad ¿dónde está mi hijo? mi hijo ¿a dónde está él? no era el dueño de cuántas cosas era rey no sé de cuánto ¿dónde está él? ¿el dueño de qué? ¿el dueño de qué? la reina Isabel no sé ¿verdad? tenía no sé cuántos ¿cómo? ¿cuántos países? inclusive Canadá ¿tiene algo? ¿tiene algo? ¿se fue con algo? no se fue con nada ¿se fue con algo hijos? no se fue con nada no es dueña de nada pero vemos que David a Merle él se fue sin nada y va a regresar con mucho porque David a Merle sabía que el trono que él estaba aceptando le pertenece a Dios y que solamente él estaba ahí ¿qué? como un administrador del Santo Bendito ¿sí? no era peleada por nada porque él sabía que no era nada de él ni el aire que respiramos es de nosotros así que esta es la diferencia entre poder sentir dolor frustración y olvido y también vemos como Ralph Weinberg creía que después de dominar el rambal uno podía prender todo el shaft porque ya tenía una plataforma que lo hacía accesible ¿sí? vemos que están construyendo aviones eléctricos para cuidar el ambiente porque la gente mire usted dijo por más que construyan lo que sea eléctrico para limpiar el ambiente y todo mientras haya verá mientras haya pecado mientras haya transgresión no importa cuánto trates de salvar el climático el sistema climático nuestras transgresiones lo están dañando no importa lo que hagas no importa cuánto el gobierno el mundo entero haga quien está dañando el mundo son nuestras malas decisiones ¿y por qué? por estar amando más el pecado que el bien ¿sí? así que gracias gracias por esta enseñanza gracias también a no a memoria gracias a aslatino.com recuerden visitar su página tiene muchos muchos temas interesantes todos los días que a todos barujú me los permita de descanso así que nos veremos en los próximos minutos para la segunda enseñanza de la moracha para continuar con el libro cómo abrir las puertas de la teshuva gracias a todito por estar esta noche conmigo los libros que tuvieron y los espero entonces en la segunda enseñanza hasta entonces a todos la ayuda a todos